Última Hora, Última Hora, Última Hora, Última Hora, Última Hora La nueva realidad nació en el año 99, en diciembre, pero venimos de la radio YA. Y la radio YA, a su vez, nació de la voz de Nicaragua. La voz de Nicaragua era la radio oficial del gobierno revolucionario en la década del 80. Cuando las elecciones se pierden en el 90, y se dice que hay que crear una radio porque el gobierno que iba a tomar posesión era antirevolucionario, era contrarrevolucionario. Eso conllevaba a que se existía, y como realmente lo vimos después, a perder la voz del pueblo, que es la voz de Dios, un medio de comunicación que con la revolución se abrió los micrófonos y que todo el mundo podía expresarse. Entonces, para no perder esa voz que se le dio al pueblo con la revolución, nació Radio YA. Tuvimos mucha violencia de parte de las autoridades de gobiernos neoliberales que no nos dejaban operar. Entonces fue un momento, un ejemplo de emprendedurismo, que de la nada logramos construir esta radio en las condiciones que teníamos al momento de que los vandálicos, ahí en el fallido intento de golpe de Estado, nos quemaron. ¿Por qué nos quemaron? Porque somos una radio de principio sandinista y de vocación popular. Atendemos a todo el mundo en sus prioridades, de necesidades o en lo que les haga falta. Nosotros aquí no tenemos una política de choque. Dejamos que la gente adversa al sandinismo diga lo que quiera. ¿Qué pasaría si nosotros respondemos todo eso? Nunca tendríamos sosiego ni paz. Lo que tenemos es que ganar a la gente con hechos. Y creo que eso, sin duda, el gobierno revolucionario lo está logrando con el desarrollo en diferentes estructuras, carreteras, hospitales, escuelas. Si no debemos descuidar la formación política de nuestros cuadros, que van a ser multiplicadores para las otras generaciones o para las mismas generaciones. Entonces, ¿cómo educarnos políticamente? Eso es la magia que debemos de encontrar en este mundo tan cruel. Y hemos escogido a gente que entiende cuál es nuestro proyecto social, qué conlleva este proyecto, qué es el riesgo que vivimos ese día. Entonces, todos lo asimilaron en el primer momento con temor porque no sabían si iban a perder la vida y no estar bajo el asedio de las bombas, de las balas, de la quema, de las bombas Molotov. Llegaron soltando bombas Molotov, llegaron soltando, además, bastantes morteros. Nos atacaron de la parte de enfrente, de la parte del costado este de la radio y eso generó una zozobra increíble. ¿Cuál era la intención de ellos en todo momento? Que muriéramos quemados dentro de nuestros estudios. Les reitero, cerca de 21 compañeros que estábamos esa mañana del 28 de mayo del año 2018. Del 28 que fue que nos quemaron, ya el 30 terminaron ya de arrasar con las instalaciones y ellos intentaron matar al colectivo de Tu Nueva Radio Yard, las personas que estábamos dentro y de destruir la parte física con la intención de callar la verdad, es así. O sea, nos asiste la verdad y no vamos a dejar de decirla. Entonces, ellos interpretan bien el lugar en el que trabajan. Que te lo reitero, somos una radio sandinista y somos capaces de dar nuestra vida por nuestro medio y por nuestro pueblo. La visión que tenemos en relación al futuro es cómo migrar a las redes sociales, porque casi todo el mundo, aunque ya somos la primera radio que tuvimos audio por internet las 24 horas del día, somos la primera radio que tuvimos página web, somos ahorita uno de los medios nicaragüenses más leídos a nivel nacional e internacional. Cuando estamos en lo internacional, pues por supuesto hay un ranking mucho más alto, pero ya logramos colarnos. Y sí estamos pensando, porque ahora los muchachos prefieren oír la radio por teléfono y nos están escuchando más gente por teléfono que por un radio. Entonces, hemos sido siempre una radio de servicio social fundamentalmente. Creo que el Frente Sandinista o los sandinistas nacimos para servir a nuestro pueblo. No para servirnos de nuestro pueblo, para servir a nuestro pueblo. Tenemos esa vocación de servicio y la máxima inspiración que tenemos es nuestro pueblo, que no le falte nada, que se le solucionen sus problemas. Aquí seguimos trabajando con la mirada puesta al frente y también apoyando este modelo cristiano, socialista y solidario que impulsa el gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo. Porque fácil es destruir, para cualquiera es fácil destruir, pero solo el que tiene una conciencia de amor y de servicio al prójimo reconstruye, que fue lo que hizo el gobierno sandinista tras el intento fallido de golpe de Estado de Nicaragua. Estamos aquí siempre firmes, no nos arrepentimos de seguir con este trabajo, creemos en lo que estamos haciendo porque representamos la verdad y decimos esa gran verdad que vive el pueblo de Nicaragua.